Continúan las reuniones entre Tránsito Nacional y dueños de mototaxis, esto con el fin de evitar accidentes viales. En esta nueva etapa hemos realizado 184 seminarios de educación vial con la participación de 21.337 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de caponera originales y adaptadas, en donde hemos seguido desarrollando las temáticas de convivencia social y relaciones humanas, normas de tránsito y seguridad vial y hemos hecho bastante énfasis en la calidad del servicio que ellos deben de prestar. Se han desarrollado 11 reuniones y 35 encuentros de coordinación para la regulación del servicio y operación de caponeras originales y adaptadas con los compañeros miembros de FETRACANIC, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y la Brigada Carlos Fonseca Amador. Hemos realizado a nivel nacional 42 asambleas con la participación de 8.434 nuevos propietarias y propietarios de caponeras para exponerle los objetivos y acciones que se desarrollan en el plan de circulación segura de caponeras y sus beneficios para las propietarias y propietarios, conductoras y conductores, pasajeros y peatones. Las autoridades realizaron más de 13.000 inspecciones mecánicas a mototaxis en la última semana. Se han realizado 13.722 inspecciones mecánicas en esta segunda etapa a caponeras originales y adaptadas. La Policía Nacional, el Intrama y las alcaldías municipales a nivel nacional continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de las propietarias y propietarios de conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país con el propósito de mejorar la seguridad vial, proteger su vida e integridad física así como los usuarios de la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno. ¡Gracias!